Cuando menos lo esperaba Con el menos esperado Me conquistaste tú Y no cuesta admitir Que yo no lo vi venir Este amor no sé cuando te robaste mi corazón Llenaste este vacío Que sentí en mi interior Convertiste mi tristeza en sonrisas y en valor Apostamos por un beso y tu morado al amor Te digo y me doy cuenta que contigo estoy completa Cuando menos lo esperaba Cuando menos lo deseaba Llegaste tú Llegaste tú Un amor que de repente Conocí por accidente Me enamoraste tú Y no cuesta admitir Que yo no lo vi venir Este amor no sé cuando te robaste mi corazón Llenaste este vacío Que sentí en mi interior Convertiste mi tristeza en sonrisas y en valor Apostamos por un beso y tu morado al amor Te digo y me doy cuenta que contigo estoy completa Sabor Un amor que de repente Conocí por accidente Un amor que de repente Conocí por accidente Un amor que de repente Y no me importa lo que vaya de mí Un amor que de repente Si yo lo quiero Y sé que él me quiere a mí No Un amor que de repente Conocí por accidente Y fue repentino No me importa el que vaya de mí No, 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 no Todos los días de la semana Yo pienso en que desde la mañana hasta la noche, la mañana hasta la noche otra vez Me tropecé, me levanté y un amor por accidente fue lo que encontré Yo solo te quiero decir que contigo estoy Completar